¿Quieres crear enlaces de WhatsApp fácil y rápido? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hola, bienvenido a este tutorial. Te saluda Emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial fácil y rápido te voy a enseñar cómo puedes crear esos enlaces directos para poder compartir en las redes sociales o con tus prospectos. Al tener una cuenta de WhatsApp, tenemos la opción de crear enlaces de manera mucho más rápida. Venimos aquí a la parte superior derecha, los tres puntitos, y vamos a darle clic a ajustes. En ajustes, vamos a ir a ajustes de empresa. Y aquí viene la opción de enlace directo. Tu número lo puedes compartir de esta manera. Ya está creado aquí arriba en verde el número, el enlace. Simplemente le das clic en enlace copiado. O bien puedes compartirlo por medio de un mensaje, en las redes sociales. Solamente tienes que elegir por dónde lo quieres compartir. Yo, por ejemplo, lo voy a copiar y voy a ir a los mensajes para darte un ejemplo. Aquí. Yo puedo pegar ese enlace. Ok. Como puedes ver, es un enlace cortito. HTTPS WA.MI y mi número. La persona le da clic, pues lo va a enviar directamente a que me envíe un mensaje. Pero también tenemos la opción de que podemos crear un enlace personalizado. Volvemos otra vez a enlace directo. Y tenemos que crear nuestro mensaje predeterminado. Activamos esta opción y le damos clic al lapicito. Aquí podemos escribir el texto que nosotros vayamos a utilizar. Este texto lo puedes cambiar una y otra vez, dependiendo para qué lo vayas a utilizar. Ok. Entonces, creas una vez, guardas el enlace, copias, pegas y compartes. Y lo puedes estar haciendo las veces que tú quieras. Entonces, escribes el texto que quieres que aparezca. Inclusive, le puedes agregar emojis. Le das clic a OK. Y vuelves a copiar. Para copiar ese enlace, le das clic aquí. Enlace copiado o compartes por las redes sociales o Messenger. Yo le di clic en copiar y vamos a ir otra vez. Para que veas cómo fácilmente puedo compartirlo. Cuando lo escribo, le abro el chat, lo pego. Ok. Y de esa manera se envía el enlace. A mí, aunque es un generador muy rápido, compartir un enlace así es poco deseable. Incluso hasta te da miedo como darle clic. Yo te recomiendo siempre cortarlo con Bitly para que sea un poquito más corto. Bien, cuando la persona le dé clic a ese enlace, pues va a ir directamente a enviarle ese mensaje. Va a aparecer como predeterminado. La persona solamente le tiene que dar enter. Y te llega el mensaje que tú quieres recibir. De esa manera sabes en qué producto o servicio está interesado. Bueno, recuerda que puedes ir a los tres puntitos, ajustes, ajustes de empresa, enlace directo. Puedes activar o desactivar esta opción. Ok. Si ya no quieres compartir el enlace predeterminado de aquí abajo, desactivas la opción. Y de esa manera solamente vas a copiar este enlace con el número sin mensaje predeterminado. Cuando decidas crear un enlace predeterminado, activas la opción, editas el mensaje, le das clic en guardar y das clic a copiar o compartir. De esa manera lo puedes crear. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Y recuerda, una vez que creas esos enlaces largos personalizados, recórtalo con una herramienta que recomiendo mucho que se llama Bitly. Para que sea un poco más pequeño y pueda ser fácil de compartir una y otra vez en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario y sobre todo activa la campanita para que recibas notificaciones en cuanto suba nuevo contenido en mi canal. Nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!